hola amigos como están bienvenidos a mi canal 87b mara el día de hoy les tengo preparado un nuevo vídeo y en esta ocasión creo que va a ser el último tutorial de halloween la verdad es que ya halloween es el día de mañana día de muertos pasado mañana y pues obviamente se nos acabó el tiempo pero me di cuenta que en los comentarios por ahí dejaron que querían que hiciera unas alitas de murciélago y como esta idea es demasiado fácil dije bueno pues vamos a aprovechar y vamos a hacerles este vídeo así que bueno espero que les guste y pues vamos a comenzar lo primero que voy a hacer es un chalequito con tela negra si quieren saber cómo hacer este chaleco en la descripción de este vídeo les dejo el enlace para que vayan a ver el vídeo donde les muestro paso a paso cómo hacer este chalequito para hacer mi patrón de las alitas voy a tomar una hoja de papel y la voy a doblar a la mitad voy a trazar y cortar unas alitas de murciélago pueden darse idea buscando una imagen en internet de cómo se miran estas alitas o si prefieren pueden simplemente imprimir una imagen de alitas de murciélago de internet una vez que tengo mi patrón listo lo voy a utilizar para trazar y cortar dos alitas con el fieltro color negro después voy a pegar estas alitas una encima de la otra pero antes de esto voy a poner un poquito de pegamento y voy a pegar una tirita de limpia pipas en el centro de esta manera un poco más abajo decidí pegar otro trozo de limpia pipas de esta manera y esto me va a servir para que las alitas las pueda acomodar de la manera que yo quiera una vez hecho esto voy a pegar el segundo par de alitas por encima asegurándome de pegarlas muy muy bien con el pegamento caliente una vez hecho esto así es como nos quedan estas alitas y ahora lo que voy a hacer es doblar este chalequito de esta manera de perfil y voy a cortar este pedacito de tela porque siento que está muy arriba después en la parte de atrás voy a pegar las alitas y una vez hecho esto así nos quedaría podríamos dejarlo de esta manera pero yo quise añadir un cuello al chaleco para hacer esto voy a tomar medida del área del chalequito donde sale el cuello a mí me da un poquito más de 5 pulgadas pero lo voy a dejar en 6 y voy a añadir una pulgada extra para quedarme con la medida total de 7 pulgadas voy a marcar mi tela de fieltro y después de alto voy a dejar este cuellito de 2 pulgadas y media voy a marcar nuevamente la tela y con una regla voy a trazar una línea recta después voy a trazar una línea diagonal de cada lado para dar una forma de trapezoide a este cuello voy a cortar esta figura y después les recomiendo trazar y cortar otra figura de trapezoide con el fieltro color rojo como yo no tenía suficiente fieltro rojo lo único que hice fue trazar y cortar las orillas con el fieltro color rojo y después pegarla sobre el fieltro negro de esta manera una vez hecho esto nos quedaría algo así ahora voy a acomodar esta tela de forma que el color rojo quede por debajo y por encima voy a poner el chalequito asegurándome de que quede exactamente en el centro vamos a coser por toda la orilla del cuello y finalmente nos quedaría algo así y ahora sí podemos ponerle este chalequito a nuestro gato y bueno amigos una vez puesto así es como le queda su chalequito a Mumbai la verdad es que se mira muy graciosa es una mezcla de murciélago y vampiro obviamente porque tiene el cuello de vampiro pero tiene las alas del murciélago pero bueno espero que este vídeo les haya gustado la verdad es que yo me divertí haciéndolo y fue bastante bastante fácil así que bueno amigos cuídense muchísimo recuerden que los queremos y bueno pues nos vemos muy muy pronto en el siguiente tutorial y y y y y y